Y vamos a verlo con Messi Y le puedes encasquetar desde aquí el tiro ¿Sabes? Si yo tiro de primera normal ¡Uh! El vídeo de hoy os va a molar Pero que flipa Estamos en squad battle contra Trueno Para enseñaros una forma de meter todos los disparos O prácticamente todos los disparos que deberían Ya sabéis que con el último parche Pues están cambiando un poquito las cosas Los porteros de cerca son Jesucristo Y como no tiráis en verde Es bastante complicadete el marcarle un gol ¿Vale? Así que vamos a ver dos tutoriales en uno Así que no te vayas cuando veas lo primero Y después os voy a enseñar el segundo Y luego aparte para el tiro potente Que es una auténtica pasada Y se meten muchos goles Sobre todo para el tema de los swap Viene muy bien para evitar partidos de hecho en plan doctor ¿Vale? Así que nos vamos a ir a personalizar controles Y donde pone trainer Vamos a darle a mostrar ¿Vale? Finalización exacta activado ¿Vale? Simplemente lo importante Esto es FIFA Trainer Y finalización exacta activada Primera parte de las tres que os voy a explicar Yo sé que el tema Time Finishing Tirar en verde y tal Es un poco trabajo difícil Tener calculado el tiempo tal Así que vamos a ponerlo bastante fácil Para que de forma automática y visual Lo podamos ver Nos vamos a trainer ¿Vale? Y en esta parte de aquí Vamos a darle donde pone seleccionar Mostrar Y nos vamos a ir Indicador de finalización exacta Y vamos a darle activado Vais a ver esa parte de ahí arriba Cuando tú tiras Te aparecen líneas en rojo En amarillo Tirando verde Y en verde Dándole en verde Vamos a tener la finalización exacta siempre ¿Vale? O sea yo ahora le doy un pase Y no pasa nada Pero si tiro Veis que aparece la finalización arriba No solamente tengo que calcular yo el tiempo Sino que visualmente lo estoy viendo Disparo Y automáticamente Cuando esté en verde Pues le doy No tengo problema De tener que calcularlo mentalmente ¿Vale? Te puede salir en blanco también No pasa nada Estando blanco Estando verde Es lo suyo Si le das Estando justo en verde Pues tendrá que practicar primero A mí personalmente Una cosita que me ha dado un poquito de pereza El tema de la finalización exacta Porque Tenías que calcularlo y tal Digo tío Es que realmente Es un poquito coñazo ¿No? El tema de tener que estar calculando Pillar el timing y tal Después es verdad que te sale de forma automática Pero yo es algo que no utilizaba mucho Y esto nos va a dar pie a una cosa Que vais a flipar A continuación A ver si le quitamos la pelota A esta gente La finalización es hasta lo malo que tiene Es que tú a lo mejor Si no estás acostumbrado Le das dos o tres veces A disparar Normal y corriente O rematar Lo típico A mí me pasaba mucho en los corners Le daba a rematar Y lo típico que el jugador no reaccionaba Y le daba dos o tres veces al botón Y de repente me salían rojos Digo tío Acabo de perder un gol de un córner Por la mierda de la finalización exacta Y lo quitaba Pero si te das cuenta Simplemente saliéndote en blanco o en verde Es más difícil fallarlo Que hacerlo bien Porque es que te aparece encima del jugador Que es donde tú tienes la mirada puesta ¿Sabes? O sea es súper fácil No sé si me explico bien Creo que no hay ningún tipo de duda ¿Vale? Quería hacerlo lo más fácil posible Y ahora viene la mejor parte ¿La mejor parte cuál es? Le quita la pelota a la máquina Para poder Hacerlo un poquito más fácil A la hora de hacer un tiro Fuerte Está bien Te aparece el indicador arriba Pero la pelota Se puede ir a tomar viento ¿No? La pelota se puede ir por arriba Lo que pasa es que la máquina Tío Tengo el típico partido Este que la máquina Te pone presión Y me cago en la leche Que pesado son tío Muy grave Si es más fácil grabarlo Con una persona en división rival Que hacerlo de otra forma Habéis visto por ejemplo Ahí que me ha salido un rojo No pasa nada Es simplemente Para explicarte El tema de la finalización Exacta Pero Con el tiro potente Ahora lo vais a entender Quizás a lo mejor Dice bueno Es muy evidente El tema de la finalización exacta Le da en verde Ata No, no Mejor Mucho mejor todavía Tío La verdad que es ridículo El tema de Hacerte muchas veces Los swaps en squad battle Mira la máquina tío Lleva tres tarjetas amarillas En minuto 21 Haciéndome faltas por detrás Poniéndome presión Es increíble esto tío Es impresionante Hay algunos partidos De squad battle Que parece que estás jugando Contra grave sentido Vale Lo ponemos Hacemos el tiro fuerte Y veis que Pues bueno Muchas veces va afuera Otra vez te va adentro No No hay ningún tipo de problema Nos vamos aquí Al trainer Y en objetivo de tiro La tercera opción Te pone a mostrar Indicación de recepción De pase Y objetivo de tiro Vamos a darle a activar Y vais a flipar Cómo va a salir ahora El tiro potente O cualquier tiro normal También sirve Pero sobre todo Esto viene Para el tiro potente Pulsándole 1 y R1 Una de las ventajas Que tiene Mirad la máquina Aguantándome con él Le doy todo Y bregando Tío increíble Una de las ventajas Que tiene Es esta Podemos darle Y ver dónde va El tiro colocado potente O sea No solamente podemos tener El indicador De tight finishing Bien Y simplemente a la vista Tenerlo para poder Hacerlo fácil Sino que el indicador De tiro potente Lo vamos a tener Para ver Dónde se dirige La portería Vamos a ponerlo Un poquito más para arriba Es que con esta cámara Quizá no se ve muy bien Tengo que acercarme Más al área rival Vamos a meterle un pase allí Y vamos a verlo Con Messi Y le puedes Encasquetar Desde aquí el tiro ¿Sabes? Si yo tiro de primera normal Yo puedo calcular a ojo Dónde va el tiro potente Y tal Pero redirigiéndolo A última hora Redirigiendo A última hora Hemos podido ponerlo Al palo largo Del portero Y por mucho que quiera Que los navas Ahí no ha podido Pararlo Esto es una mecánica Que viene muy bien Porque ahora Por ejemplo La gente La mecánica De juego Es meter detrás Salir al contraataque Y tal Entonces ¿Qué provoca esto? Provoca que tú Al jugar contra un rival Apenas que tú le casques Un tiro de estos El rival va a tener Que ir a buscar Teleplotativo Que tú tiras Y veis como puedes cambiar Normalmente el tiro Iría ahí Pero cuando tú lo pones De esta forma Y lo puedes poner Al palo largo del portero Al palo corto Es un bombazo Que como vaya puerta Y lo calcules bien A una Distancia Lejana del portero Te va a ir muy bien Y si tienes cámara Cooperativa Incluso de 30 a 40 metros Con gente que dispare Muy fuerte Como Drogba Por ejemplo Como Haaland Es que Te inflas a marcar goles Tío Es que es muy fácil Marcar goles así Y no te hace falta Ni la finalización En verde Sabes que simplemente Le das ahí Y es imparable Para el portero Es muy útil Para aprender a tirar De manera pro El tema del time finishing Con el time finishing Van a entrar Mucho más disparos De los que entran normalmente Porque es un disparo Como mucho más preciso Y requiere una habilidad Que quizás Es muy dolor de cabeza Aprenderte De una forma Pero si tienes El indicador arriba Es muy fácil Porque simplemente visual Lo estás viendo Cuando estés en la barra verde Le das Y si la metes en verde O en blanca Es prácticamente lo mismo Si es en verde Mejor Y luego el tiro potente Para la gente Que se te encierra Para acelerar El desafío de los swap Para el partido De futchampion Que te está perdiendo tiempo Para provocar un córner Para Pueden marcar goles De 20-30 metros Sin problema Y ya te digo Yo por ejemplo Tengo aquí la cámara Que es un poquito más F Y no se ve tanto Porque la portería No la llego a ver ahí Pero Es impresionante Impresionante Es impresionante Lo que te puede ayudar A esto dentro del juego Y Imagino que Que poca gente Lo pone en marcha Pues yo esto Prácticamente No se lo he visto a nadie Lo que pasa es que Es que tengo Handicap Contra las máquinas En el combat Es ridículo El tema del juego Que tira La droga Tres tarjetas amarillas Me ponen presión Me están bregando Con el edad El tema del juego Es una cosa absurda Tío De verdad que no entiendo Cada parche En vez de mejorarlo La están cagando más Tío Si tenéis alguna duda Que no creo Porque lo he explicado Súper detallado Súper masticado Ponerme en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Familia Un abrazo Chao Chao